Jóvenes, espero que todos estén muy bien y muchas felicitaciones para todos los chicos que les fue súper bien durante todo el año, que cumplieron con su responsabilidad. Ese es el premio que les di, los que tienen arriba de 85 de promedio, pues no van a hacer examen, sino que solamente me van a presentar todas las tareas. Recuerden, tienen que estar al día con las tareas para que una vez que finalice, ahí nomasito los pueda promediar. Con los demás que no lograron ese objetivo por estar de araganes, que no quisieron cumplir con sus obligaciones en todo el año, pues estos son los premios, ¿verdad? Entonces, a ustedes sí les toca hacer examen y presentar sus tareas. Una vez que termine el cuarto parcial, ahí nomasito yo voy a promediar y no me vayan a estar escribiendo para decirme, profesora, permítame presentar para no quedarme. El que se queda joven va a ir a recuperación. La recuperación la vamos a hacer en el colegio, no la vamos a hacer en forma virtual. Allá les voy a ir a colocar su examen de recuperación. Así que, pilas en este parcial, cumplir con todas sus responsabilidades para que logren alcanzar el objetivo que es aprobar la clase. Bien, el tema que comenzamos en este cuarto parcial, seguimos, ¿verdad? Habíamos hablado de que estos dos parciales es física elemental, entonces seguimos. El tema de ahorita es calor y temperatura. ¿Qué es el calor? Que es un equilibrio térmico. Entonces, si dos cuerpos o más se encuentran en diferente temperatura y son puestos en contacto, pasado cierto tiempo alcanzarán la misma temperatura. ¿Qué nos dice eso? Vaya, les pongo el caso. Cuando usted coloca un biberón que está caliente, caliente, la lechita del niño, y lo pone en una paila que está con agua fría, va a llegar un momento en que el agua que está fría se va a poner un poco calientita. ¿Quién le está pasando energía? Le está pasando energía el pepe, ¿verdad? O el biberón que está calientito. A eso se llama equilibrio térmico, que va a llegar un momento en que ambos van a tener la misma temperatura. Uno va a ganar y el otro va a perder. Entonces, ¿cómo varía la entalpía de un sistema termodinámico con los cambios de estado? Va a expresar una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico. Es decir, lo que les acabo de explicar, que va a llegar un momento en que un líquido va a perder energía y el otro va a ganar energía. Ok. ¿Cuáles son los efectos del calor sobre los cuerpos? Estamos hablando de dilatación y contracción. ¿Qué es la dilatación? Es una espación térmica que experimentan los cuerpos al aumentar su temperatura. ¿Qué es la contracción? Es cuando la sustancia se enfría, su estructura ocupa un menor volumen y se compacta. ¿Verdad? Un ejemplo clásico son los gases. Los gases tienen esa capacidad de que se pueden compactar en un pequeño espacio. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Pues ya habíamos dicho que el calor es energía y se mide con un calorímetro. Mientras que la temperatura no es energía, sino es una medida de ella y se mide con un termómetro. Bien. Vamos con las máquinas. ¿Qué son las máquinas? Es un conjunto de unidades móviles y fijas que funcionan para posibilitar, aprovechar, regular y transformar la energía con el fin de realizar un trabajo. Tenemos dos tipos de máquinas. Tenemos las máquinas compuestas y tenemos máquinas simples. Las máquinas compuestas tenemos máquinas hidráulicas, máquinas eléctricas, máquinas térmicas. En las máquinas térmicas, su objetivo es convertir calor en trabajo. Para lograrlo, utilizan una fuente de energía inicial como ser vapor de agua, aire o gasolina. Ejemplos de tipos de máquinas térmicas tenemos la máquina de vapor, que es la que se utiliza en los trenes. Las turbinas de vapor, que son las que nos ayudan. A el caso, por ejemplo, han escuchado que a veces dicen las cortinas de la reparecia hidroeléctrica, Francisco Marazán, están fallando. Entonces, ¿por qué? Porque trabajan con una forma de turbina. Motores de explosión. Tenemos el caso de los carros de alta velocidad. Motor de reacción, los que utilizan los aviones y no, no podrían levantarse. Tenemos ejemplos de máquinas eléctricas. Es un aparato con capacidad de transformar cualquier forma de energía eléctrica y viceversa. ¿Verdad? Ejemplos como la que utilizamos nosotros, la ducha, la luz que utilizamos en nuestras casas, la plancha, las refrigeradoras o máquinas eléctricas. Máquinas hidráulicas son sistemas mecánicos que intercambian una energía con un fluido que circula a través de ello. Ejemplo, la represa hidroeléctrica, Francisco Marazán. Tenemos, máquinas simples es un aparato mecánico que transforma un tipo de movimiento en otro diferente. A partir de una fuerza recibida para dar origen a una magnitud, dirección o longitud de desplazamiento diferentes a las de la operación aplicada. Ejemplo, la palanca, las poleas, el plano inclinado, la cuña, el torno, tornillo. Son máquinas simples. Máquinas simples porque cumplen una función. ¿Verdad? Segunda ley de la termodinámica. Nosotros vimos en el tercer parcial la primera ley. Ahora miremos la segunda ley de la termodinámica. Establece que la cantidad de entropía de cualquier sistema aislado termodinámicamente tiende a incrementarse con el tiempo. La entropía es la magnitud que mide la energía que no se puede utilizar para producir un trabajo. La eficiencia de una máquina térmica es la relación entre el trabajo mecánico producido y el calor suministrado. Es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa. Un ejemplo clásico es, tenemos, mu significa que es como una N alargando el palito. Significa eficiencia o rendimiento de la máquina térmica. W, que ya sabíamos que significa trabajo. Q, calor suministrado a la máquina por el combustible en calorías o en joules. Miremos el primer ejemplo. Calcular la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 5,800 calorías, realizando un trabajo de 8,300 joules. Bien, ¿cómo lo vamos a trabajar? Ya saben que lo primero que tenemos que hacer es convertir esas calorías a joules. Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Que, ¿se acuerdan que la conversión dice que una caloría es igual a 4.1868 joules? Entonces, no podemos trabajar dos unidades diferentes, ¿ok? Sino que ahí estamos trabajando, tienen que ser en joules ambas. Bueno, hacemos la conversión primero, que en este caso, si usted se fija, hemos hecho la conversión 1,500, 5,800 calorías y las convertimos a joules, a 24,283.44 joules. Entonces, tenemos trabajo, 8,300 joules. Q, 24,283.44. Mu, entonces, mu, que significa la eficiencia de la máquina térmica, es igual a trabajo entre calor. Entonces, ¿ok? ¿Cuánto es el trabajo en este ejercicio? 8,300 joules. ¿Cuánto es el calor? 24,283.44. Entonces, esto lo dividimos y por último lo multiplicamos por 100 para calcular el porcentaje. Entonces, el valor que nos da, lo vamos a multiplicar por 100 para encontrar el porcentaje. En este caso, sería el 34%. Miremos el otro ejemplo. Una máquina térmica teórica opera entre dos fuentes termales, ejecutando el ciclo Carnot. La fuente fría se encuentra a 127 grados Celsius y la fuente caliente a 427 grados Celsius. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de esta máquina? Entonces, vamos acá. La primera temperatura, a cada uno de ellos le vamos a sumar 273 Kelvin. Porque no podemos trabajar con otra forma de temperatura, sino que tiene que ser en grados Kelvin. Entonces, mi U va a ser igual a 1, que forma parte de la fórmula, menos la temperatura 2 entre la temperatura 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la temperatura 1? En este caso, es 70 grados Kelvin. ¿Cuánto es la temperatura 2? 400 grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, dividimos primero 400 entre 300, ¿verdad? Y me dio 0.57. Eso se lo vamos a restar a 1 y me da 0.43 por 100, 43%. Entonces, ¿ven qué fácil? Está súper fácil. Miremos otro ejemplo. ¿Cuál es el rendimiento de una máquina térmica a la que se suministran y solamente me están dando calorías? Entonces, se suministran 70,000 calorías, de las cuales 20,000 calorías se pierden por transferencia de calor al ambiente. Volvemos a la misma fórmula. Mire, nada más que en este caso va a ser mu, que significa rendimiento de la máquina térmica, es igual a 1 menos q a la 2, que sería la caloría 2, entre q a la 1, que sería la caloría 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la caloría 2? 20,000. ¿Cuánto es la caloría 1? 70,000. Entonces, dividimos estos dos números y me da a 0.28. Y eso se lo restamos a 1. ¿Cuánto me quedó? 0.72. Ya recuerden, siempre se multiplica por 100 para saber cuánto es el porcentaje. Miremos este caso. Suponga que una persona les comenta que construí una máquina térmica, la cual tiene una eficiencia de 0.85 y realiza un trabajo de 420. ¿Ok? ¿Cuál es el calor? Entonces, aquí vamos a cambiar la fórmula, ¿verdad? O sea, q, porque es el calor el que me están pidiendo, es igual al trabajo entre el rendimiento. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? 420. ¿Cuánto es la eficiencia? ¿Verdad? 0.85. Entonces, divido 420 entre 0.85 y encuentro lo que es joules. Ok. Estos son los ejercicios que ustedes me van a desarrollar. ¿Verdad? Esto es. Miren. Me va a calcular para cada uno de ellos. Recuerde. Primero, copia la teoría y después resuelve los ejercicios. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Entonces, para esta semana nos quedan dos semanas, ¿verdad? Que van a hacer este trabajo. Van a hacer primero la portada del cuarto parcial alusivo a la temperatura. Va a desarrollar cada uno de los ejercicios que le va a costar 2% porque solo son 4. Entonces, son 8 puntos. Me va a transcribir las diapositivas para entender los ejercicios. Eso le va a costar 4%. Y me va a transcribir las dos diapositivas de los dos diagramas que valen 4 puntos cada uno. Y son 2. Y es igual a 8. Si usted suma total, tenemos los primeros 25 puntos. Que recuerden que la primera tarea es la primera más cara. ¿Ok? Fue un gusto verlos. Se cuidan. Pilas, ¿verdad? Para que rapidito podamos terminar y que todo mundo...